El gobierno de la Ciudad de México informó que 53 personas han sido rescatadas con vida gracias a las tareas de remoción de escombros que realizan brigadistas y voluntarios luego del sismo registrado la tarde de este martes. Asimismo, el número de personas fallecidas aumentó a 100, de los cuales 64 son mujeres y 36 hombres. Los servicios de emergencia que continúan en acción están integrados por 50.000 trabajadores. Entre el despliegue de cuerpos de rescate suman a 3.500 brigadistas pertenecientes al programa El Médico en tu Casa, que recorren las zonas aledañas a los derrumbes brindando apoyo psicológico y atendiendo a personas con alguna enfermedad. El gobierno capitalino detalló que los egresos permanentes a hospitales de la Ciudad de México es de alrededor de 230, los cuales tienen una atención media y entre 44 y 50 de estos tienen atención intensiva. Además, la ayuda internacional no se hace esperar. 70 soldados de Israel arribaron a la Ciudad de México para apoyar en los trabajos de rescate, entre ingenieros, especialistas en rescate, personal médico y técnico. Desde anoche se puso en marcha el Plan MX, el cual es la suma de esfuerzos del Plan DN-3E y el Plan Marina, que involucra al Ejército, la Marina Armada de México, Protección Civil Federal e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. Este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la Declaratoria de Emergencia en las 16 delegaciones de la capital del país, debido a las graves afectaciones en alrededor de 38 inmuebles de la capital. Se establece que las acciones de atención y emergencia se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres. Estarán suspendidos todos los procedimientos administrativos a cargo de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones, así como las clases escolares en todos los niveles hasta que la seguridad de los planteles y estructuras queden dictaminadas por expertos. Los eventos públicos masivos se cancelan y los trabajadores de gobierno deberán sumarse a las tareas de atención. Todas estas acciones estarán vigentes hasta que se publique su término en la misma Gaceta Oficial. Respecto a las vías de comunicación, accesos y vías rápidas como viaducto, periférico y circuito interior se encuentran controladas, en tanto los túneles han sido verificados al igual que el segundo piso. El pago de peaje en autopistas de la Ciudad de México queda suspendido. Al momento, el heroico Cuerpo de Bomberos ha reportado el despliegue de 1.000 elementos con 110 vehículos, quienes laboran en las zonas afectadas donde han ayudado a salir de inmuebles sin colapsar a 315 personas y han colaborado en la recuperación de los cuerpos de 86 más. Al momento, 700.000 personas están afectadas por el desabasto de agua en la zona sur, particularmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. El Servicio Público de Localización Telefónica Locatel registró 1.617 llamadas relacionadas con el sismo, principalmente reporte y búsqueda de personas, así como 36.244 reales que recibieron desde las 13.14 horas del martes hasta las 10 horas de este miércoles. La Policía de Investigación desplegó a 2.500 elementos que se encuentran en zonas afectadas en apoyo a rescate de personas. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social ha distribuido 18.000 raciones de alimento e instalado 48 albergues. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, opera de manera normal. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Gracias por ver el video.